Dios bendiga a todos los niños, Dios bendiga a todos los niñitos, mamá, papá, toditos, porque toditos se van a conectar, así que vamos por aquí esperando que todos se vayan conectando y dígale a sus amiguitos que Colorina ya llegó, Colorina ya llegó, lo quiero todito frente, frente, frente al celular, al iPad de mamá, a la computadora, todito, todito, todito sentadito ahí, escuchando la palabra de Dios, ¿ok? Saluditos, saluditos a mamá Elizabeth, a mamá Griselda, a mamá Cruz, por ahí está mi abuelita, que rico, por ahí está mi abuelita, por ahí está, bendiciones también a Claudia, por ahí está Nancy, José Ramón, hay un montón de abuelos que están metidos aquí, y ¿dónde está? Yo quiero los nombres de todos los niñitos suyos que están en su casa, póngalo y escríbalo, que necesito saludar a tus niñitos que están en casa, amén, Dios te bendiga mucho por ahí a mamá Dori, a mamá Elsie, mamita Sarai, mamita Eva, mamita Erika, pero necesito que mamita ponga el nombre de su niño para poderlo saludar, y decirle a su niño que Colorina ya llegó, y hoy estamos en un programa muy, muy especial, muy especial para todos los niñitos que están en casa, que a veces dicen I'm bored, yo también, me too, I'm bored too, muchas veces pues estoy aquí en casa, me baño, vuelvo y desayuno, y no sé qué hacer, corro por aquí, corro por allá, pero qué bueno que hoy estoy con todos mis amiguitos, y aquí estoy con Giselle y Oscarito, un besito de parte de Colorina, un besito a Titi Karina, un besito a Damián, a Junior y a Araya, que están por ahí sentaditos, un besito para Unis, Unis, ¿cómo estás? Soy Colorina, tu amiguita, y verdad, y tu hermanita en el Señor, porque yo también soy cristiana, yo sí, yo soy cristiana, Débora, ¿tú me estás, Débora? Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a Génesis, Adriana, wow, tengo muchas amiguitas y hermanitas en la fe, que son mis hermanitas también, aunque yo soy un poquito negrita y quizás usted es blanquito, pero todos somos amiguitos y todos somos hermanitos en el Señor, Andrea está por aquí, y por aquí también está Isaac, Isaac, Kayla, Alison, saludito, un besito, un abrazote, mira, un abrazote yo te puedo dar desde aquí, aunque los medios por ahí están diciendo las noticias, está diciendo el chavo del ocho, está diciendo por ahí el chapulín que yo no te abrace, que yo no te toque, que nada, pero yo desde mi casa, te envío un abrazo y te envío un beso. Así que Lisa, por ahí está Manny, ¿qué más? ¿qué más? Rebeca, por ahí están, niñitos hermosos del Señor, y yo me imagino, yo, Carlos, Javier, Víctor, Manuel, están por ahí, y por ahí Lili, por ahí está, Titi Lili, ¿cómo estás, Titi Lili? Saluditos, y bueno, aquí estoy en un programa especial, porque yo soy la directora de, de de, de verdad, de gotitas de unción, usted sabe, porque mis papás, que son de huellas de unción, ustedes los conocen, mis papás, pues, ellos me dijeron, mira, si usted quiere, pues, para que usted se porte bien, porque me dijeron que me tengo que portar bien, porque a veces, yo le pido muchas, muchas, muchas cositas a mi papá y a mi mamá, pero a veces ellos están ocupaditos y me dicen, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué no te portar bien? Y para que tengan las cosas. Dios te bendiga, Faith, ay, qué nombre tan lindo, eso es Faith, eso es lo que tenemos que tener, Faith, Faith, eso me dice mi mamá, tienes que tener Faith, así que, saluditos a Faith, saluditos por aquí, a toditos los niños que están conectados, qué rico, así que vaya mandando, vaya mandando una foto de su niño, que vamos a sacar un, voy a sacar un hermanito, un hermanito en Cristo ganador, y vamos a enviarle por correo, cuando los carteros estén trabajando, yo creo que ellos están trabajando, le vamos a mandar un regalito por correo, si su niño sale el ganador del día de hoy, el primer día con colorina, así que prepárese, porque hoy tengo unas preguntas bíblicas, porque hoy no te voy a hablar de PS4, hoy yo no te voy a hablar del jueguito, el game que tú estás jugando, hoy te voy a hablar de la Biblia, hoy te voy a hablar de la Biblia, por aquí está Marita, está por aquí Tío David, está por aquí también, eh, oh, este, sí, bueno, tía, ellos tienen el teléfono en la mano, pero mamá, hay dos teléfonos en la casa, así que busque otro teléfono para que le tome una foto a su chiquito, y que mi hermanito, pues por ahí me envíen un número, donde yo, obvio, una foto, una foto que están con colorina, ok, ya recibí unas tres fotos, ya estoy recibiendo fotos de mis amiguitos que están conectaditos, amén, así que este lindo día contigo, ¿por qué? Porque mi nombre es Colorina, y vamos a entrar en la palabra del Señor, y quiero que esté pendiente, porque voy a hacer unas preguntas muy importantes, así que, eh, lo primero que se hace cuando uno está así en la iglesia, y hoy es el culto, ¿verdad?, y yo le di a mi papá que yo quería predicar, yo quiero también predicar, yo quiero también la palabra de Dios, así que, los niños repitan conmigo en esta hora, por favor, mamá, si tu niño no repite, usted me lo va a hacer saber, ¿ok?, repita conmigo y cierre sus ojos apretaditos, así hablando con Dios, y repita conmigo, Señor, en esta tarde, te damos gracias, porque tú me regalas este día con Colorina, bendice a todos los niños en el mundo, en el nombre de Jesús, amén, y ya empezando con una bonita oración delante del Señor, entonces vamos a empezar en el día de hoy cantando, porque en la iglesia nos enseñaron que siempre hay que empezar cantando una alabanza, así que preste atención, espérese, espérese, que mi papá me está interrumpiendo, que donde manda las fotos, que a donde las manda, si, mande ahí a tu mensajero, a mi mensajero, si, pero dime que Colorina no tiene mensajero, pero mi mamá si, y se llama Neri, se llama Neri, ok, así que vamos rapidito, a cantar un coro, todos juntos, vamos, ok, y quiero saber, si usted no está cantando y los niños no están cantando, mamá me lo va a decir, porque entonces usted no puede participar en los regalos, porque hay niños que les gustan los regalos, pero no les gusta participar, necesitamos niños participando, ok, 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 no, no, vamos a cantar alabaré, alabaré, yo cantando ese coro, yo decía, yo sé que estos días estoy debajo de casa, el techo de mi casa, estoy aquí viviéndole las carotas a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, que me molesta, a mi hermanita, a veces viene Titizari, y a veces viene Titicari, y a veces me molestan, y a veces me regaña mucho, pero yo voy a cantar, alabaré, alabaré a mi señor, vámonos. alabaré, alabaré, alabaré a mi señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Cuando el humedad de los enemigos, todos alabarán al señor, súbele, súbele, papá, súbele, 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 todos alabarán al señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Ok, yo quiero que todos los niños ahora aplaudan, todos, papá, vamos a aplaudir, todos. Esta. Alabaré, 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 alabaré a mi señor, alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. ¡Bien! Bien! A todos juntos, alegres cantamos, gloria, alabaré, 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 alabaré. Una vez más, yo quiero que los niños me acompañen. ¡Fuerte, canten fuerte! Alabaré, alabaré. ¿Están cantando mamá? ¿Están cantando? Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Dios te bendiga a Titi Elizabeth Dios te bendiga a Titi Doris Sigan compartiéndole a otros Que están en casa A otros sobrinitos que están en casa suyo Vamos Dios te bendiga a Titi Magali Que bueno Titi Nairubia Está por ahí, Titi Alabaré a mi señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Bueno y en esta misma alabanza Que estamos los niños ya entonando Así comenzamos en esta tarde Con todos nuestros niñitos Escuche bien Pero vamos a la palabra del señor ¿Sabe qué? He aprendido que No porque mi papá y mi mamá Predican No porque Mis pastores Sino porque me han enseñado De que la palabra de Dios Es la única, la única Que nos puede sostener Así que Dios bendiga a todos los tíos y tías Que se están conectando Y que le están diciendo a otros tíos Que vengan Que su sobrina está aquí metida Y que estoy en la casa Y que necesito que Que se peguen ahí Con Con mi hermanito Y mis primitas Que están ahí En su casa Y dice La palabra del señor Porque nosotros Somos niños del señor Y dice En el salmo 23 En ese salmo 23 En el capítulo En el versículo 1 Dice Jehová es mi pastor Nada Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Sí Y si Jehová es mi pastor Y nada me faltará Entonces Significa que todo lo que tenemos En la refri En el closet En la casa Todo No Todo me lo está dando Me lo está dando Dios Porque él es mi pastor Y él me prometió Que nada me faltará Ahora no le vayas a decir A mamá Mamá Pero y por qué no hay helado En la casa Por qué no hay mantecado Porque te lo comiste En esta cuarentena A nosotros nos enseñaron Que vamos a estar metidos En una cuarentena ¿Sabes qué significa? Que vamos a estar en la casa Y vamos a estar Guardaditos Porque Porque papá Dios Cuida A todos sus niños Y es por eso Que nos tiene en la casa Así que Mira Lo que dice Es que tú y yo Somos una gotita De unción Y esa gotita de unción Hace falta en la casa ¿Sabes qué? Mamá trabaja mucho Papá trabaja mucho Y ahorita tú le estás viendo La cara a papá y a mamá Todos los días Todos los días Pero necesitas saber Que tienes que sentarte Con papá y mamá Y decirle Vamos a leer la Biblia juntos Y vamos a estudiar Algún capítulo De la palabra de Dios La palabra de Dios Es la que todo niño Necesita ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita no estás En la escuela Estás contento Porque no tienes examen Estás contentita Porque no te han dado Ninguna prueba Para escribir ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¡Qué bien! Pero ¿sabes qué? Hoy tienes un examen Más grande Y se llama La palabra de Dios Y es ¿Por qué? Porque papá Dios Quiere que tú aprendas De él Para que estudie Para que sepas Que el Salmo 23 Es para ti también Salmo que dice Dios ven mi pastor Nada me faltará Y bueno Y le hemos puesto Como tema Al día de hoy Soy una gotita De unción Soy una gotita De unción Así que yo quiero Invitar a todos Los niñitos Todos los niñitos Que se conecten ahí Que papá y mamá Lo pongan a participar En el día de hoy En este programa Con colorina Vamos con colorina Así que Bueno Vamos a ir A unas Preguntitas Que tenemos Pero antes Vamos Todos Me gustaría Que todos Estén De pie Y que todos Se puedan parar Porque vamos A cantar Otra alabanza Para entonces Continuar Con las preguntas Bíblicas Que hoy Tenemos Separadas Para cada uno De ustedes Escuchen bien Bien Vamos a cantar Ese que dice En el arca De Loé Caben todos Caben bien Así que en tu casa Caben todos Por eso Están viéndolos A todos ahí Porque Dios Nos tiene a todos Cuidados Guardaditos Reservaditos Ya estoy recibiendo Las fotos De todos Los que quieren Participar Así que Que bueno Que por ahí Me están mandando La foto De viendo Su niño Que está conectadito Para entonces Nosotros vamos A tener Esa foto En una cubeta O no sé Donde mi papá Lo va a meter Pero la va a meter En un sitio Donde yo voy a meter La mano Y voy a sacar Entonces un nombre Y ese nombre Le vamos a enviar Un regalito Por correo Y le vamos a decir Al cartero Yo no sé Si tú estás En cuarentena Yo no sé Si tú estás En tu casa Pero yo te quiero Mandar Un encargo Para Sea Luisito Juanita Pedrito Sea Catalina Sea la que sea Pero que se va a ganar Un regalito En el día Así que bueno Vamos a cantar En el arca De no es Solo Bueno Pero para eso Creo que vamos a A que vean Un poquito Todos juntos Vamos En el arca de noé Caben todos Tú también Vamos a oír Como dice el perrito Vamos a oír El perrito Así Así ¿Cómo hace el perrito? Quiero escuchar Si los niños Están haciendo los ruidos Tienen que hacer Los ruidos Con colorina ¿Ok? ¿Cómo hace el gallito? El gallito Un gallo Vamos El gallito Así 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 Yeah Vamos 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 En el arca de noé Vamos Todos Al arca de noé Y aquí estamos Vamos Es que tiene que la música Corre Todos los niños Todos Todos Vamos Vamos otra vez En el arca de noé Caben todos Tú también En el arca de noé Caben todos Tú también papá Escucha bien Como dice el leoncito Vamos El leoncito Hace así Err ¿Cómo, cómo? Err Todos Vámonos En el arca de noé Caben todos Tú también En el arca de noé Quiero escuchar Los niños Quiero saber Si lo están haciendo Yo creo que mamá También lo está haciendo ¿Verdad que sí? Los caballitos El caballo Hace así Eso no me sale Y ahí está el caballo Todos Todos Vamos En el arca de noé Caben todos Tú también Vamos a oír Como dicen los niños Ay, la bonita Eres tú, ¿eh? Los niños Dice así Adiós ¡Gloria a Dios! ¡Vamos niños! ¡Gloria a Dios! ¿No se oye? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Eh! Bueno, siguen enviando Las fotos De todos los niños Que están conectados Ahí pegados Viendo De colorina Están dándole de Papa Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Nos fuimos? ¡Otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¡El arca de noé se lo fue! Bueno, bueno ¡Gloria a Dios! ¡Aquí estamos en el arca de noé! Otra vez, otra vez ¿Empezar? ¡No, no, no! ¡No! ¡Escucha bien! Entonces, dentro de esta situación Que estamos pasando ¿Verdad, niños? Que a veces nos desesperamos Nos ponemos un poquito así Como aburridos Como que no quisiéramos ¡Ah! Tienes sueño Te da hambre Que muchas cositas has comido Dulce ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Tenemos que comer qué? Dicen que por ahí Que tenemos que comer bien Saludables Vegetales Ensaladas Frutas Así que bueno Hay que ser sabios Así que mamá Dile a mamá 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 Cuando salga de la cuarentena No voy a poder sentarme En el asiento de la escuela Porque voy a estar muy llenito Entonces necesito Comer cositas saludables ¿Está bien? Así que bueno Vamos ahora Antes de continuar A felicitar A todos los papás Que juegan con sus niños en la casa A todos los papás Que hacen preguntas bíblicas Así a todos los papás Que oran juntos Con sus niños Y ya se están sentando En la mesa A comer con su niñito Y para que puedan compartir Ayer hablaba con mi papá Y estaba hablando Con un pastor Y el pastor le dijo Ya no sé Dónde meter este niño Ya yo no sé Cómo más hacer Es que nosotros somos así Un poquito eléctrico ¿Verdad que sí? Entonces Pero hoy tengo unas preguntitas Que mi papá me hizo Y yo las escribí Para compartirlas contigo Así que una La número uno Vamos a bajar un poquito A la música Para que puedan los niños Escuchar la pregunta Y con su respuesta La van a escribir aquí Porque quisiera leer su respuesta A ver quién está En lo correcto ¿Ok? Así que mira por ahí Está Titizari Titillesenia Titimaira Oye que muchas tías Tenía yo escondidas Ajá Ya viene navidad Titis Así que colorina Todavía recibe No sabemos Si vamos a estar aquí Debajo de este techo Hasta la Hasta la navidad Pero quizás El cartero Le van a dar trabajo Entonces usted le dice Al cartero Vaya donde colorina Y le lleve este regalito ¿Está bien? Bien Samuel Dios te bendiga Muchos saluditos Por ahí A los que se van conectando A todos mis hermanitos Si tu niñito Está por ahí sentado Dígale Que él Que le diga A sus primitos Que le diga A su vecinito Dígale Mira No puede estar aburrido Porque aquí está Colorina con nosotros ¿Ok? Bien La primera pregunta La primera pregunta Para que usted Esté bien pendiente Le dio Su padre Una Túnica Yo necesito Que Titi Me diga Los Titi Que están conectadas Saluditos Titi Claudia Samuel Ahí por ahí Están mis primitos Samuel Josiah Y por ahí Está Rubín Por ahí También están Mis primitos Matthew Y que Y Caleb Caleb Mis primitos Están por ahí Titi Ana Está por ahí Dígame si se escucha Bien Amén Para que así Podamos continuar Con esta preguntita ¿Ok? Que chévere Bien La pregunta es ¿Le dio su padre Una túnica De colores? Número uno A Samuel Número dos A José Número tres A Isaac A uno de ellos Su padre Le dio Su túnica De colores Número uno A Samuel Sí Fue a Samuel Ajá No Fue a José A José ¿Verdad? Fue a José Oh no 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 Mi abuelito Mi tatatatatatatatatatatatara Abuelito Me dijo Que fue a Isaac Vamos a ver Quien contesta Por ahí Rufina Titi Rufina Está diciendo Que Josué A mi A José Por ahí Están contestando Y está Titiana Diciendo Que a José Pero no lo conteste Tití Que lo conteste Mis primitos Porque Ellos son los únicos Que pueden estar Contestando Ok Amén Bien Ahí está Tití Yamina Está diciendo Que ahí está Conectadito David Samantha Ajá Tití Rosy Me manda decir Que fue a José Carla Cortén Pues Bueno mire Mire A ver Y dónde Y dónde Pregúntele a su mamá A dónde Se encuentra Esa historia De José Para que se lo escriba Y se lo enseñe Todos Todos Los días Tía Neri Así Mimito Tía Neri No Tía Neri No está Tía Neri Anda comprando Unas verduras En un Uber Que la llevó Y le van a dar La compra En el carro Porque no se puede bajar Entonces Tía Neri No está aquí Aquí solamente Estoy yo Tu primita Colorina Aquí Bien Está en Qué capítulo Está Que papá Le dio la túnica Y cierto Eh Un aplauso Vamos a poner aplausos Aquí Para que Todo el público Que está aquí presente Todos estos muebles Todos Le den un aplauso A los que acierten ¿Está bien? Eh Papá Yo solamente Estoy con mi papá Aquí En la casa Y él pues A veces me manda A lavar Los platos Y a mí No me gusta Pero no tengo que hacerlo Entonces Continuamos con las preguntas Un aplauso No puedes Por ahí Hay aplausos 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 Sí Efectivamente Pues José El que su papá Jacob Le dio la túnica De colores Segunda pregunta Segunda pregunta Segunda pregunta Vamos a ver Vamos a ver Ok Segunda pregunta Eh Para los que contestaron José Ok Segunda pregunta La segunda pregunta Es Desde sus ocho años El niño José Era un Número uno Agricultor Número dos Un maestro Número tres Un rey Eso Está en la Biblia Desde sus ocho años El niño José Pregúntele a sus niños Titi Pregúntele a sus niños Para ver que le pueden contestar Ok Está bien Desde sus ocho años El niño Josías Era un Número uno Agricultor Número dos El maestro Número tres Él era un rey Vamos a ver La número tres Primita Ahí lo contestó Eso María Titi María Dice Que rey Eh En Génesis tres Así me invitó Ahí lo encontramos Y Vemos también Que todos Están contestando Muy bien Mira Todas mis tías Están pegaditas Aquí con colorina Yulisa Esta Titi Helen Esta Titi Carla Esta Todas las tías Yo no sé Pero todas mis tías Están como que En lo correcto Griselda Todas mis Titi están por aquí A nombre de todos mis primitos Contestando Que fue un rey Efectivamente Segunda de Crónicas Capítulo 34 Nos habla De rey Nos habla de rey Josías Así que Próxima Aplauso Un aplauso Para todito Próxima pregunta Próxima pregunta Vamos Vamos Eso Calma 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 Aquí están todos mis primitos Calma Eso es Ok Bien Pregunta número 3 Los creó Dios En el principio Los creó Dios En el principio Vamos a ver Quien por ahí Me responde 10 Mis primitos De allá De la casa De Titi Nectis Están contestando Dice que Están bien pendientísimos Pendientísimos Ay cuando pongamos aplausos Gracias Titi Ana Gracias Titi Mayrita Por poner aplausos Usted también Póngale aplausos A por ahí A mis primitos Que están ahí En la casa Ok Vanessa Titi Vanessa Por aquí Está Y de esto Titi María Te equivocaste Titi Griselda Aplausos Titi Griselda No 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 Adán Y Eva Génesis 1 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la Tierra Así que Antes de crear Adán Entonces Hubo La creación Del cielo Y la tierra Así que Fuerte el aplauso Aplausos Los cielos Y la tierra Eso Así me invito Y después Fue que vino Adán Y Eva Pero ellos No fueron Primero Ok Bien Vamos a la Próxima Esta es la Penúltima Preguntita Y de esto Vamos a estar Pendientes Que animalitos Si no se atreva Mira Titi No te atreva A responderle Ok Déjalo que ellos Vayan a la Biblia Proverbios 6 6 Ok Que animalitos Preparan En el verano Su Comida Que animalitos O sea O que insectos O Si Esos Ellos Ellos Yo no se Mi papá Dice insecto Mi mamá Dice animalito Yo no se Pero Dice que En el verano Preparan Escucha bien En el verano Preparan Su comida Para cuando Llegue el invierno Siempre estar preparados Por eso es Que la noticia Nos dice Que tenemos Que prepararnos Y tener alimento En casa Porque ahora Tenemos que hacer Como las hormiguitas Guardar Y guardar Porque Todos Todos estos días Que vamos a estar Metidos en la casita Tenemos que tener Un poquito De comidita Y Dicen Por aquí Mis primitos De allá De Esther De Titi Esther Marbela Están diciendo Si Voy a ver Voy a ver Porque Hay algo más Y dice La araña O la hormiga La araña Vamos a prepararnos Con los aplausos Para los que contesten Por ahí están Todas las Titi Contestando rapidito Y Un fuerte Aplauso Para las Titi Que siguen escondiendo Exactamente La hormiga Y yo quiero que tú Le des la mano A su hermanito Y a su hermanita Y le diga Dios te bendiga Hormiguita Dios te bendiga Hormiguita Porque ha sabido Guardar Alimento Para este tiempo Ahí está Titi Araceli Está bendiciéndonos Con la hormiguita Gracias Titi Sí Sí Ahí está Titi Sí Sí Ahí está Titi Carmen Como que puso camello No sé qué fue Lo que puso Titi Carmen Pero creo que Titi Carmen Puso camello Y los camellos Como que guardan agua Aquí en el estómago Nosotros no podemos Porque rápido Se nos va Y nos botamos Aplausos Ok Última Pregunta De colorina Para todos Mis Primitos Dice Nada Preparen los aplausos Porque esta la van a contestar Tan rápido Nadaba En el mar Mucho Tiempo Nadaba En el mar Por mucho Tiempo Dios te bendiga Titi Malin Dios te bendiga Titi Rufina Por ahí están Por ahí están Todas mis tías Pendiente 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 Contesten Niñitos Contesten Nadaba En el mar Por mucho Tiempo Y Le hizo Un mandado A Dios Nadaba Gracias Titi L Sí Sí Ajá Nadaba En el mar Por mucho Tiempo Y le hizo Un mandado A Dios ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Bueno Peces hay en el mar Muchísimos peces Hay en el mar ¿Ok? Bueno Titi Claudia No fue Noé Ni fue el arca Nadaba En el mar Por mucho Tiempo Bien Ahora Sí Titi Griselda Un aplauso Para mis primitos Ahí con Titi Griselda Porque Eso fue Un pez Muy Grande Un aplauso Un aplauso Para Titi Griselda Y todos mis primitos Ahí en la casa Porque no dice Que fue una ballena Pero fue un pez Muy grande Entonces Le hizo El favor A Dios De Tragarse A Jonás Aunque A lo mejor Jonás Estaba un poquito Así como Que Uy Jonás La desobediencia Lo hacía saber Como un poquito Raro Pero un aplauso Un aplauso Para Titi Griselda Y para todos 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 Los amiguitos Bien Así que No puedes ser Desobediente Porque los desobedientes Tienen sabor Así un poco Amargos Así que Tienes que ser Un niño Obediente Siempre Cuando mamá Cuando papá Te mande a hacer Algo en la casa Los niños Van a decir Si mamá Voy a respetarle Si papá Voy a respetarle Y en este tiempo Que estamos En casita Nos vamos A portar bien Vamos a ver Quisiera que mamá Me escriba Cuál de sus niños Es aquel Que tiene el cuarto Bien bonito Bien bonito Organizadito No ha tirado No ha hecho Tiradera de ropa No han hecho Porque voy a Vamos a premiar A los niños Más organizaditos Ok Y entonces Mientras escuchamos Esta musiquita Mamá Va a ir Eh Pensando Cuál de los Quizás hay cinco Quizás hay tres Quizás hay dos O quizás hay uno Que es el mismito El mismito Que tiene el cuarto Pero bien bonito No tiene ropa tirada No tiene ropa tirada En el suelo No hay juguetes regados Solo cuando se juega Solo cuando se juega Y luego que termina Lo recoge Y mira que bonita Yo quiero que Que mi papá Le enseñe La El sitio Que él me preparó Así Para que vean Porque estoy Estoy tan lejos Estoy tan cerquita Que no pueden Apreciar Así lo que tenemos Así en la mesa Regalitos Guardaditos Para nuestros Niños Así que Bien Eunice Es muy organizada Nos echamos para atrás Y mire 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 que bonito Aquí está Todito Puestecito Vamos a ver Si todito Los niños Tienen Ajá O tú Mayrita dice Que Faye Tiene el cuarto Y todas las cositas Muy regalas Muy Perdón Perdón Todito Bien bonito Y que cuando comen Aunque se haga Un poquito De reguero Ellos vienen Y lo recogen Titi Mirel Si Dice Que Josiah Tiene su cuarto Bien organizado Mira Papá Hay niños Como yo Que aunque yo Lo dejo regado Y con una mirada De mamá Con eso Me basta Para recogerlo Y así levantar Las cositas Del suelo Genesis Charon Y David Siempre ayudan A Titi Azucena A limpiar Eso Hace falta Que lo hagan Estos días Que estamos en la casa Y mamá Titi Me va a escribir Y me va a decir Tu primita tal Tu primito tal Siempre es obediente Pero también me va a escribir Tu primito Tu primito Es desobediente No me quiere ayudar En la casa Así que Vamos a esperar Que toditos Sean obedientes Y se porte muy bien Estos días Los vamos a pasar Con mucha Mucha alegría Mucho amor Vamos a A querernos No vas a pelear Con tu hermanito No vas a pelear Me lo prometes Que no vas a pelear Con tu hermanito Entonces Manténgase Así Cantando coritos Para el Señor Exaltando el nombre Del Señor Y sobre todo Adorando A Dios Así que Vamos todos A cantar Esta última Alabanza Y quiero ver Los niños Que estén aplaudiendo Al Señor En esta hora Vamos todos A cantar Aplaudir Aplaudir Oye Si dijimos Que si algún Niño se sabe Una alabanza Y me puede decir De adoración Que la podamos Poner En este momento Escríbame El tema Porque yo No me sé Mucha Yo me sé Así Alabaré Yo me sé Así Era una escalera La que Jacob Veía Yo me sé Así Este Algo está cayendo Algo está cayendo Aquí Este Bueno vamos Para terminar Cantar este corito Junto Por favor Mamá Titi No te vayas Que yo quiero Que todos Canten conmigo Un ancoro Amén Que todos me digan Un corito Que todos los niños Se sepan ¿Cuál le gusta Cantar? Ella tiene 7 años Y está aprendiendo A cantar En el teclado ¿Cuál? 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 Tu fidelidad Tu fidelidad Alaba a Dios Waymaker Oh my God En English En English Porque yo voy A la escuela También Rebeca y Sofía Son obedientes Pero Mateo Les desordena Siempre Se lo voy a decir A tío Joel Para que lo regañe Porque mi papá Le va a decir Que por qué no tiene Y por qué Mateo Se está portando mal Mateo Mateo Ok ¿Cuál quiere? Dale Dale Escoge Dale Waymaker Dale Sí Todos vamos a cantar Todos ¿Dónde fuimos? En inglés En inglés En ruso En español En francés Titi va a cantar conmigo Y todos mis primitos Van a cantar Así que Waymaker Waymaker Eso Vamos Gracias le damos al Señor Quiero que todos Todos mis primitos Con colorina Cierras tus ojitos Tienen sus ojitos Y canten conmigo Por favor Canten toditos Los niños Quiero escucharlo Mamá Quiero que me digas Que todos se están cantando Para cerrar esta tarde Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Toditos Toditos Cantan De que sus niños Adoren a Dios Aquí estás De que todos Te adoraré Gracias papá Dios Porque nos has cuidado De toda enfermedad Y oramos por esos niños Y por esos papás Y esos abuelitos Y esas tías que Han tenido en esta hora Que tomar medicina Por el virus Que ha querido Bañar sus cuerpos Te pedimos Te pedimos que sanes A nuestras titis A nuestras abuelitas A nuestros abuelitos Sana Sana a todos los niños A los niños que tienen cáncer A los niños Que quizás están en un hospital Con una condición Enciende tu mano Sánalos 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 En esta hora Papá Dios Sánalos Te lo suplicamos Pon tu mano Pon tu mano En mamá Pon tu mano En tío En tía Y sana A sus cuerpos Recibe esta adoración Que es para gloria De tu nombre Gracias Señor Hoy te decimos A ti Señor Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Y Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Y Dios Así eres tú Aquí estás Todos los que puedan Levantar sus manitas Al cielo Y adorar a Dios Quiero que los niños Junto con colorina Adoremos a Dios Abora al Señor Vamos Titi Vamos Tío Tú que estás aquí Conectadito Recibe paz Recibe la paz De papá Dios Recibe la fuerza No te rizas Sigue cuidando Mis primitos Ten paciencia Congelos Cuídalos Ora conmigo En el nombre de Jesús Y recibe sanidad En el nombre de Jesús Gracias papá Gracias por enseñarnos Amarte Gracias padre mío En el nombre de Jesús Gracias por todos los niños del mundo Gracias por mi pastor Gracias por mi pastora Gracias por la familia Gracias por la familia de mi pastor Y gracias por todos en la casa En el nombre de Jesús Te puedo decir Así eres tú Así eres tú En el nombre de Jesús Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Vamos, vamos todos Todos, todos Oh, alguien que le diga gloria a Dios Algún niñito que diga aleluya Algún niñito que diga gloria Gloria sea tu nombre Señor Jesús Gracias por el día de hoy Gracias por este sábado tan lindo y especial Que tú nos regalas en esta hora Para adorar y bendecir tu nombre En el nombre de Jesús Podemos decir todos juntos Esta alabanza Dile, guíralos Aunque no pueda haber Es que no me lo sé Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Sobrando Siempre estás Quiero que todas mis Cinti canten ahí Cinti, cinti, cinti Aunque no pueda haber Si empieza a cantar Por favor Aunque no pueda haber Está sobrando Siempre está Siempre está Sobrando Siempre está Siempre está Sobrando Aunque no pueda haber Está sobrando Aunque no pueda haber Está sobrando Se extiende el amor de Dios por el mundo entero y Dios hoy abre puertas nuevas para bendecir a todas, todos mis tías, a todos mis tíos, a todos mis abuelitos y a todos mis primitos y primitas a través de esta linda transmisión. En el nombre de Jesús, gracias Señor por cada gotita de unción que se ha conectado en este día y que juntos estamos adorando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén Señor, amén, amén. Le damos gracias al Señor porque es milagroso, porque abre camino y le damos gracias a Dios. ¿Sabes qué? Hoy, un día como hoy, un día como hoy mi mamá iba a estar con tu mamá en un congreso muy lindo, pero dado a todo lo que ha venido pasando, mi mamá pues tuvo que cambiar la fecha. Ella me dijo que es para el 13 de junio que ella va con tu mamá a adorar juntas a Dios. Ella se llama Mujer de Hierro, Mujer de Fuego. Y eso, pues mi mamá me dijo que hoy era el día que ella iba a estar con tu mamá, pero tuvo que cambiarlo porque ese virus estaba coronando el mundo entero. Y ella me dijo, vamos a parar y mejor ve tú y habla con los niños. Así que hoy te doy este abrazo de parte de Papá Dios, de parte de Huellas de Unción. Y que recibas esta bendición porque tú eres una gotita de unción. Prepárate porque pronto vamos a tener nuestro congreso de niños. Nuestro congreso de niños será pronto y se llama Gotitas de Unción. Prepárate y le dice a mamá que se prepare para que te lleve porque mi tía tiene carro y mi tío también. Ellos pueden manejar hasta donde va a ser el congreso de nosotros los niños. ¿Está bien? Bueno, ¿qué corito vamos a cantar? Mejor vamos, dice mi papá que cante un corito para poder cantar ahora con ustedes y cerrar con esto bien alegre. No, un corito con los niños, no con los viejos. Necesito un corito con los niños. Un corito, un corito. Alguien que me diga un corito de fuego. Lili, Titi, Lili. Dios te bendiga, Titi, Daniela, Titi. Amén. Están por aquí, se siguen conectando más. Sí. Algunos se fueron, algunas tías se fueron a cocinar. Titi María, Titi Olga, Titi Helen. Bueno, algún corito. Pongan ahí coritos de niños. Coritos de niños. Coritos de niños. Ponlo, ponlo. Corre, 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 corre. Corito de niños. Estoy buscando pero no encuentro. ¿Qué diga? ¿Qué diga? Un corito de niños. Tiene que poner coros de fuego de niños. Da un paso al frente. Lo hará otra vez. Amén. Si tuvieras. Yo le lavo de corazón. Ese está bueno. Dale. Eso. Si tuvieras fe con un grano de mostazán. Pero es que queremos que los niños lo canten. No, no, abuelo. Abuelo no. Abuelo no. Corre, corre, corre. Corre, corre que nos vamos. Ya nos vamos. Yo me estoy casi despidiendo. Y mi papá como que ya está bastante altito en edad. Como que está poniéndose como abuelo. No, pero de fuego. No, que vayamos así en caballo. No, tengo de fuego. Ay. Bien. Bueno, pues entonces. Güey, una de... Dele pues, hombre. Espérate, espérate. Uy, Dios. Corito. ¿Cómo que se llama esa agrupación? Bien San Marco. Bien. Pero ellos no cantan coros de fuego. Sí, ellos cantan unos coros. A ver qué me dice. Sapo, sapo, sapo. Que nada ven. Río, río, río. Ese es. Ese es. Ese es. Gracias. Gracias, titi Elizabeth. Y le dice por ahí a mis primitos que se peguen en la pantalla que vamos a cantar el sapo. Que cantemos el sapo. Gracias. 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 Quiero que todos por ahí me den un aplauso a esas gotitas de unción que están ahí al lado suyo. Así que bendiciones, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y recuerde que mi mamá me enseñó que donde Dios llega siempre deja huellas. Así que, y también ella me enseñó que tengo que enseñarle a ustedes que siempre, siempre, siempre hay que hacer esto. Mira. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, siempre, así, así, en el cutis. Bye.